No es dejar de comer, dejar de usar o dejar de hacer. Es dejar de ver a los demás animales como objetos, como propiedades o recursos. Cuando entendemos esto, por nuestra propia cuenta, dejamos de comer, dejamos de usar y dejamos de hacer muchas cosas. Y comenzamos a hacer otras que no impliquen el uso de animales no humanos. Es como que nadie tiene que decirte que no debes usar una motosierra para cortar zanahorias, ¿verdad? Tú, lógicamente, no lo haces, ni siquiera piensas en hacerlo. Asimismo, cuando entendemos que no tenemos derecho de utilizar ni de beneficiarnos de los demás animales, van a desaparecer muchas preguntas, como, ¿puedo comer esto? O, ¿qué tiene de malo montar caballos? O, ¿y acaso no es bueno ordeñar a las vacas? O, ¿y la miel tampoco se debe consumir? Muchas preguntas van a desaparecer, porque tú vas a saber simplemente que si algo implica el uso de un animal no humano, no es bueno, no es ético y no es justo.